Cuando él me escucha, compa, ¿qué es eso? Él es muy, él es muy canejo El barrochito canta contento Si tú lo bailas, mi negra, yo me pongo incontento Ah, él es muy canejo Compa, abuela, es lo que yo manifiesto a él Hasta que tu padre me cose contento Pucha, él es muy canejo Pucha, él es muy canejo Compa, lo que manifiesto a él Los barreros me dicen que están contentos Pucha, baila, yo pa' que eso Pucha, él es muy canejo Pucha, él es muy canejo Pa' ver que está lo suesto a él Pucha, él es muy canejo Pucha, él es muy canejo Pucha, él es muy canejo En mi negra, no vacía, yo me pongo incontento ¡Ah! ¡El reno hay carne! ¡Puña el emuelo! ¡Pero el reno hay carne! ¡Puña el emuelo! ¡Eso, caramba! ¡Esta bien bueno! ¡Puña el emuelo! ¡Baila como baila que es caneco! ¡Puña el emuelo! ¡Que mayabuevo! ¡Gosta con techo! ¡Puña el emuelo! ¡Puña el emuelo! ¡Caramba! ¡Qué rico es eso! ¡Puña el emuelo! ¡Eeeey! ¡No hay carne! ¡Puña el emuelo! Los bailadores rápidos dicen que estoy contento ¡Puña el emuelo! Cuando lo escuchas, me vas con el club ¡Puña el emuelo! ¡Eeeey! ¡Que léey, carne! ¡Puña el emuelo! ¡May polón! ¡Báilame, que bueno! ¡Puña el emuelo! ¡Pa' que tú bailes! ¡Yo sé que tú estás contento! ¡Puña el emuelo! ¡Eeeey! ¡No hay carne! ¡Puña el emuelo! ¡Ven, ven! ¡Qué sabroso es eso! Pumas caramba, que rico es eso Pumas el demue El demue, el demue, el demue calentón Pumas el demue Oye, vas y la chuta contento Pumas el demue El demue calentón Pumas el demue Mairo, lo baila y gusta contento Pumas el demue Yo lo veo Yo me pongo, me la contento Ay, que sabroso y beso ¡Gracias!